Hola amigos de YouTube, les habla FCO. Sean todos bienvenidos a este primer tutorial de síntesis sonora, diseño de sonido. Vamos a estar utilizando el plugin de Serum, que lo pueden comprar por medio de la página de X-Fair Records. O lo pueden rentar mes a mes en la página de Splice.com. Vamos a estar haciendo el sonido del intro de una canción de Radiohead que se llama Everything in its right place. Y así es como suena la versión original. Es una canción muy psicodélica y es un sonido muy gordo y muy detallado. Y que realmente completa todo el espectro de frecuencias. Ahora, vamos a ver, tengo cámara acá. Tengo cámara acá en el piano para que vean. Y así es como suena en cuanto a la armonía, pueden verlo. Así es como suena la versión que yo creé y que recree también de una versión anterior que está hecha para Arturia Pigments. Como saben, es el nuevo sintetizador de Arturia. Pero como muchos no tenemos dicho sintetizador, quise recrearlo acá en Serum. Como lo pueden ver, si no lo conocen, este es Serum. Este es el preset que he creado para conmemorar este sonido de esta canción. Como lo pueden ver, le puse un nombre similar al de la canción. Y estoy usando el software Elvton Live 10, por si lo quieren también checar. Pero bueno, vámonos directamente al tutorial. Lo que tienen que abrir, sea cual sea su programa, es abrir una instancia de Serum y asegurarse de que esté en Init. Lo cual nos va a dar el sonido estándar del diente de sierra que carga por defecto. Voy a agregar este clip media acá directamente. Y como pueden ver, pues esto no tiene ninguna particularidad, este sonido. Lo primero que vamos a hacer es irnos al oscilador A y vamos a seleccionar un Wave Table, o sea una onda. Nos vamos a Basic Shapes, que son las formas de onda básica. Y nos vamos a Wave Table Position. Pero primero le damos clic acá encima de la onda para que nos muestre las ondas disponibles. Y vamos a buscar la onda Square u onda cuadrada. Y lo siguiente que tenemos que hacer es cuadrar la posición de este Wave Table y lo vamos a dejar lo más cerca a este borde. Lo más cerca posible, que en este caso sería esto. Como ven el sonido cambia un poco, no es tan harsh, no es tan brillante. Ahora lo que vamos a hacer es agregar Detune. Entonces vamos a seleccionar tres voces de Unison. Como ven el sonido va a cambiar. Y a medida de que seleccionemos, entre más Detune, más distancia entre las centésimas de tono va a haber. Y va a sonar cada vez más desafinado. Como que van sonando dos notas por aparte. Pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que queremos hacer es dejarlo más o menos por acá. Que suena como que se abre un poquito el sonido. Y por el momento vamos a dejarlo así. Vamos a poner los acordes de la progresión. Si movemos el Face, le vamos a decir al Serum que arranque a reproducir los acordes o la melodía. Lo que sea que estemos tocando. Que lo reproduzca desde esta línea amarilla. Y ahí si complete el ciclo de la onda en la que estamos. Vamos a dejarlo por acá. Que no suene tampoco tan fuerte. Y lo siguiente que vamos a hacer es prender el oscilador B. Vamos a desactivar el oscilador A para que escuchen un momento. Volvemos a tener este sonido que no se parece para nada a la original. Y vamos a abrir una Wavetable que se llama Basic Mini. Básicamente nos cuadra ahí. Y como ven tenemos varias formas de onda igual. Nos vamos al Wavetable Position al máximo de la derecha. Nos queda una forma de onda. Que suena un poco similar a la que ya teníamos en el oscilador B. Pero que vamos a ver que nos va a dar un poco más de cuerpo. Porque vamos a decirle que baje una octava. Entonces va a reproducir todo una octava abajo. Le activamos cuatro voces de Unison. Y le vamos a decir al Detune que esté cerquita. Que no suene tan desafinado. Vamos a dejarlo por ahí. Como vieron moví el Face completamente a la izquierda. Para que arranque directamente desde ese movimiento de onda. Y le baje un poco al Level. Para que cuando mezclemos con el oscilador A. Los sonidos no se choquen entre sí. Vamos a escuchar los dos osciladores. Como pueden escuchar mejor. Nos da un poco más de cuerpo. Especialmente porque le bajamos la octava. Y porque es un timbre distinto al de la onda cuadrada modificada. Que hemos agregado en el oscilador A. Lo siguiente que vamos a hacer. Es irnos al parámetro Noise. Que es como un tercer oscilador. Un oscilador de ruido. Le vamos a dejar este AC Hum 1. Y lo que vamos a seleccionar. Es el Pitch. Vamos a moverlo un poquitico hacia abajo. Más o menos 40%. Si suben el Level Up. Van a poder ver. O escuchar mejor. El ruido. Lo que realmente estaba sucediendo. Pero bueno. Lo que nos interesa es mandar el Level. Más o menos por acá. 30%. Como vieron moví un poco el Face. Con el Face pueden jugar un poco. A ver que otro timbre les da. Pero en este tutorial. Pues vamos a dejarlo acá un poquitico. En 20% de Serum. Y si. Por el momento no suena similar. Al original. Pero es porque ahora si viene la parte importante. Y es que vamos a activar el filtro. Y vamos a seleccionar la envolvente. Del filtro. Low Pass 12. Low Pass 12. Que sería Low 12. No. Sería Low Pass 12. ¿Dónde está? Acá está. En Multi. Low Pass 12. There you go. Vamos a activar. Que reciba la señal del oscilador A. Del oscilador B. Y del Noise. Para que los tres osciladores pasen por el filtro. Y como vieron ya el sonido se cortó bastante. Vamos a bajarle un poco al Noise. Le subimos un poco la resonancia. Para que haga énfasis en esa frecuencia específica que estamos cortando. Y ahora vamos a mover el Cut Off un poquito menos. Lo podemos dejar a ese nivel. Y ahora lo que procede en el cero. Si bien han visto. Vamos en orden. Los osciladores. Luego por los filtros. Ahora nos vamos a la parte de modulación. Que es esta parte que encuentran acá abajo. Lo que vamos a hacer es modificar la envolvente número uno. Que es la envolvente que controla cómo se comportan los tres osciladores. Vamos a modificar esta forma de envolvente. El ADSR. Lo vamos a modificar. Vamos a dejar el ataque un poquitico más de lo que está. Aproximadamente 2.8. 2.4 menos. Por ahí va. Que ataque rápido. Como es en la canción original. Pero que no suene tampoco muy estridente. Subimos el Decay. 2.10 segundos. Estaría bien. Ahora bajamos el Sustain. Y el Release. Lo vamos a mandar. Más o menos a ese nivel. Y lo siguiente que vamos a hacer. Es irnos a la Envelope 2. Que lo que va a hacer en este caso. Es modificar. Cómo se comporta el filtro. El Cutoff de filtro. Entonces nos vamos a estas flechitas. Y arrastramos al botón del Cutoff. Y con esta pequeña perillita azul. Nos sale la flechita. Vamos a irnos y vamos a activar. Más o menos. De aquí a la mitad. Más o menos que se esté moviendo. Podemos incluso bajar un poco más. Y ahora vamos a modificar. Como tal la envolvente. Vamos a meterle un poquito más de ataque. Vamos a irnos con el Decay. A dos puntos de segundos. Sustain. Un poquito menos. Un 70% puede ser. Y el Release lo vamos a dejar largo. Aproximadamente 5 segundos. Como ven acá en la flechita. Podemos ver la imagen con mayor claridad. Y modificar la envolvente desde ahí si queremos. Estoy modificando un poco la envolvente 1. Para que no se choque entre sí. Y el siguiente paso. Decirnos al LFO 1. Que es el modulador. Y nos vamos a decirle. Que vaya al Face del oscilador A. Y vamos a activarlo no mucho. Y vamos a generar un movimiento acá. Con el LFO un movimiento en el Face. Vamos a mover y modificar esta forma de onda. Hacemos un pequeño triángulo ahí. Le damos clic y lo llevamos acá. Y luego lo que hacemos es reducir esta envolvente. Básicamente podemos dejarla por ahí. Activamos que se active en un Rate de un octavo. Y como ven tenemos ya una gran parte del sonido. Como ven la estructura general. Pero ahora lo que sigue es irnos a los efectos. Y vamos a agregar distorsión, delay, compresión y ecualizador. Vamos a utilizarlos uno por uno. Vamos a decirle que lo active Pre del sonido. Que sea un Soft Clip en la distorsión. Y nos vamos al Mix. Un poquito más de Drive. Prendemos el Delay. Cerramos un poco la envolvente. Y ahora nos vamos al compresor. Acá está comprimiendo demasiado. Entonces nos vamos por ahí a este nivel. Un poquito más de Ataque. Rachel lo dejamos en 3 a 1. Subimos un poco el Gain. Y podemos quitarle un poco de Mix. Y ahora nos vamos al EQ. Queremos excitar un poco esa última frecuencia. Vamos a prenderlo. Para que sientan. Y acá con el Gain. Vamos a hacer un pico. Y acá con el Gain. Mucho más fuerte. Que toca trabajarlo a medida de procesamiento externo. Agregarle saturadores, compresores más dedicados. Que los que hay dentro del Zerum. Y básicamente nos va a sonar. Este es el sonido que teníamos originalmente. Lo tenemos mucho más callado. Mucho más quiet. Y básicamente así es como obtenemos un sonido muy similar al de la canción. Sin embargo, el sonido de la canción original es mucho más análogo que el sonido que tenemos acá. Pero es una guía bastante útil y buena para que ustedes se diviertan con la canción. O se diviertan simplemente usando este sonido en sus producciones en otras canciones. Así que bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este pequeño tutorial de síntesis sonora muy básico. Muy sencilla la verdad. Y acá lo tienen usando completamente Zerum. Han podido crear este sonido muy similar de Radiohead. Y eso ha sido todo por hoy. Así que muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse y comentar si quieren alguna canción. De la que quieren sacar un sonido. Para yo intentarlo y mostrárselos a ustedes por medio de videos así. Hasta pronto. Gracias. Gracias.